hola gente youtube aquí esta otra vez más de Sevista con un nuevo vídeo hoy os traemos un nuevo vídeo informativo de fórmula 1 2016 hoy se ha anunciado el juego de forma oficial estamos aquí con Rubén y con Diego muy buenas tardes Diego saluda hola ya dije hola es que no se te ha escuchado pues bueno estaréis viendo ahora mismo antes de nada empezar las caras tú las vale yo habré puesto ahora mismo una foto en donde bueno nos ha sorprendido bastante sigue la temática del 2015 pero a mí esa carátula de verdad en esto no la puedo criticar porque a mí me ha gustado mucho vamos el tema del diseño que ha hecho este año con de martes que opináis lo sabemos por algo lo sabemos por algo este vídeo ya sabes yo sé por qué te gusta tanto la carátula hombre que verdad si te fijas en Hamilton te ha copiado de Hamilton te ha copiado te ha copiado no porque yo lo que hice fue entrar a la página de fórmula 1 y coger la foto de Hamilton y que pero sigue siendo mira si en un país coge la 2016 ya está en lo normal pero la clave medio parecido vamos y bueno pues de la carátula no podemos hablar mucho más también hay que decir que el juego no va a salir en play 3 ni en equipo 360 se esperaba pero lo sentimos pero nosotros no vamos a hacer nada y que además se vuelva a sacar y sólo para la nueva generación o una generación actual y bueno absolutamente anda ya ahora me llega la notificación de que nadal abandona el robo bueno pues vamos allá os iré poniendo las nuevas capturas habrá algunas antiguas y bueno pues empieza Rubén o Diego anunciando los bombazos que has acabado con el máster de que del modo trayectoria por ejemplo sí porque es lo único que han hablado sí exactamente porque parece que sólo hay un modo trayectoria te imaginas como en 2016 modo de juego modo trayectoria ya está en vez de modo pro modo de trayectoria y si eso te mete en el modo campeonato por si cuela bueno modo carrera chicos modo trayectoria ya anunciamos el lunes que va perdón el martes que ya podríamos crear el avatar elegir el dorsal y también chicos se confirma que podremos al menos creo que lo que ha dicho en la entrevista al imacer colorear los cascos tendremos cascos así predefinidos pero nosotros lo podremos colorear un poco a nuestro gusto y algo muy importante que siempre lo hemos dejado mucho pasar por alto en anteriores juegos que tenía modo trayectoria el I más D las actualizaciones constantes de los coches que van a ir obteniendo a medida que avancen las temporadas ya sabéis que F1 2016 va a contar con un modo trayectoria compuesto de 10 temporadas pues sí y bueno Sevi que te parece esta noticia a mí me parece perfecto porque el que tú puedes desarrollar el coche como en la realidad y bueno pues esa especie de I más D que en juegos anteriores de play 3 y demás era sólo hacerlos libres completar los objetivos y ya está aquí va a ser más avanzado vas a poder mejorar por ejemplo tú vas a tener ciertos puntos creo que eran y lo puedes por ejemplo gastar en mejorar aerodinámica en en suspensión en chasis o lo que veas con el motor sería como lo que el motor es como unos tokens son como tokens pero esto es como un estilo united gp vale si lo habéis jugado es como un juego de manager pero como que lo han trasladado al juego puedes hablar con un usuario puedes hablar con el personal de tu equipo para ir mejorando y también pues hay que decir que va a haber entrevistas si van a volver a entrevistas a este juego no había desde 2011 me parece muy buena noticia porque yo lo echaba de menos y eso le da como una especie de mucho más realismo al juego no que te entreviste también creo que vas a pasar por el hospitality que dice que va a ser como el centro de modo carrera donde se va a manejar todo vas a poder mirar contratos creo que era también y noticias no lo sé exactamente algo parecido a eso va a estar bastante interesante ver el enfoque que han hecho con respecto a las kits no sé si algo referido a las que se refirían a las preguntas como te hacía en 2010 y 2011 también que te van a poder preguntar los propios managers los agentes tuyos un poco de todo va a estar muy interesante eso y bueno luego tiene algo que añadir a que eso le va a dar un realismo tremendo y que la mayoría de la gente creo que se va a comprar el juego por por el modo trayectoria porque va a ser muy muy bueno promete mucho de momento promete pues bueno además de esto se ha anunciado que vamos a tener casco personalizado en f1 2016 aquí pone que lo podemos colorearlo como usted elija y no se sabe si sólo vas a poder poner colores con un diseño que te dejan y tú pones los colores que te de la gana pero no se sabe pero ya al menos hay casco personalizado que era lo que pedía la gente no hombre a ver casco personalizado así diciendo directamente no pero bueno a ver a menos una diferencia podemos ponerlo un poco más a nuestro gusto porque antes sólo podía seguir un casco y ya está si dicen que van y poniendo nuevos cascos a medida que avance la temporada parece bastante bien vamos y a mí también eso es lo que va a diferenciar a tu piloto sea lo que lo va a hacer especial el casco es lo más importante cumplir también en la barra cuando estés en el podio que por cierto es una cosa que no hemos comentado chicos nos podremos visionar a nosotros mismos si acabamos por ejemplo primero segundo tercero en la ceremonia del podio ahí con nuestro avatar con nuestro dorsal nos podremos identificar también con por ejemplo con lewis hamilton con rosberg con vettel eso va eso me ha gustado muchísimo y bueno pues yo creo que lo último que había que decir era que los coches como estáis viendo las capturas nuevas se dejan evidencia que el juego va a salir con los chasis de 2015 o las carrocerías se supone porque algo parecido a dos mil cada 2015 a esta porque si estáis viendo el mercedes lleva el morro de 2015 el ferrari tiene también el morro de 2015 lo que harán seguramente es el primer día del juego que lo que harán seguramente actualizan las carrocerías y pues ya está ponen las carrocerías de 2016 y demás pero creo que se empezarán con esta no esto también hay que decir que es una fase beta y que pues no está el juego todavía acabado o si no lo que es un momentito tengo una noticia de acuerdo de game de acuerdo de la bueno de la vendedora de videojuegos game que dice que dentro de muy poco tendremos el prior de decir que entra mejor de 1 o 2 semanas podremos ya empezar a reservar el juego el formular 16 que además de la reserva esa la reserva siempre está con acompañada con un tráiler con un teaser de esos exactamente que anuncian que sacan un trailer ya puede reservar el juego siempre así exactamente y yo pienso lo siguiente si han sacado esta noticia hoy de acuerdo hoy viernes lo más seguro en gran aseguró para el gran premio de canadá dentro de dos semanas ya tengamos listo el tráiler de lanzamiento yo creo que sí porque va a estar una semana descanso y el jueves lo más seguro yo creo porque la han anunciado hoy que no había libres ayer no lo anunciaron porque había libres así que yo creo que el jueves de gran premio de canadá el juego se anunció ya no es que el juego se anunció es algo que bueno van a anunciar la fecha de salida la fecha de salida el preorder se va incorporar algún dlc que lo dudo muchísimo y bueno vamos a ver qué podemos tener en este juego tiene muy buena pinta al menos en modo trayectoria próximamente también lanzarán noticias del multijugador luego también pueden noticias no sé si algún modo de juego más y eso y bueno también hay que decir ahora voy a decir solo una cosa una cosilla de juego que no me han gustado nada vale estaréis viendo una captura en la pantalla en esto que me he fijado es que en la foto de ferrari la rueda delantera derecha se ve así como moviéndose os digo yo que ese efecto no está en el juego porque eso es claramente de photoshop y eso es un efecto que se llama efecto radial vale que como distorsiona la rueda y pueda como un efecto de que se está moviendo vale eso manipula está totalmente manipulado por photoshop photoshop y luego también en una foto que aparece hamilton el túnel este de que tiene si el túnel de viento pues normalmente aparecen oscuro vale aparecen negros pues bueno en el coche de hamilton aparece claro y el resto siempre aparecen negros tocado si la han retocado totalmente me he dado cuenta y os digo que además se está manipulando las fotos así que bueno y bueno otra cosa que no se nos olvide de acuerdo otra cosa que no se nos olvide el tema del editor de tiempo si lo voy a decir yo esto bueno chicos pues tenemos la posibilidad de correr circuitos de día de acuerdo circuito de día que podíamos correr en nocturno por ejemplo singapur varín en 2015 en 2016 podemos conducir tanto por de noche tanto de tarde tanto de mañana y y creo que se pueda aplicar a todos los circuitos de la temporada y esto tiene en muy buena pinta porque a lo mejor podemos imaginarnos con una carrera en monaco de noche podría estar muy muy interesante si es difícil de por si en el día o la noche puede estar muy muy bueno y la iluminación tiene que ser púa bueno bueno prudencia mente fría bueno si lo sacan cada vez yo creo que sí porque supuestamente yo bueno alguien que ha aprobado el juego araba que ha hecho hoy seis vídeos de fórmula no 2016 pues lo que ha dicho lo que ha dicho es que si podemos elegir tanto mañana tanto tarde tanto noche lo que no sé si habrá transición de tarde a noche de mañana a tarde eso ya no lo sé o de noche a día eso eso molaría tío empezar de noche y acabar de día en plan empiezas de noche en plan cinco de la mañana seis de la mañana y ala hasta las ocho de la mañana corriendo hay que echarle ganas esa idea me me atrae mucho sí pero en plan sería muy raro no en plan pilotos de fórmula 1 corriendo a las cinco o seis de la mañana lo sé bueno ya ya lo veremos ya lo veremos y próximamente dirán más cosas y bueno pues la gran incógnito todavía es que no se sabe la fecha de juego sólo se sabe que va a ser en verano menos mal pero así que bueno pues lo vamos a dejar ya por aquí no y yo creo que sí vamos a ir dejando así que la gente yo espero que esperemos que os haya gustado este vídeo y pues nada comentar de forma libre dejar vuestro me gusta y suscribiros a estos tres canales en el mío si queréis seguir viendo estos vídeos informativos o seréis en nuestro planeta igualmente digo pondré obviamente el canal de serie de diego en la descripción y nada más darle un gran me gusta compartirlo por todas las redes sociales y suscribirse para nuevos vídeos la despedida de rubén es adiós bueno cuando quieras puedes despedir tú también eh nada pues lo mismo que pondré los canales en la descripción pasaros tanto por el de rubén como el de sebi aunque ya lo conocéis casi todos y nos vemos con más noticias pronto y también decir que ayer me quedé dormido por eso no subí el vídeo de por eso no subí nada me quedé dormido y pasó todo muy rápido no me di de cuenta lo siento mucho hay que ser gafo y el día que te vuelves saca las noticias y es que el único día que me echo una por la tarde y PUM CODEMASTER saca todo es que es la polla lo mismo es la puta cosa rica es la puta cosa rica venga hasta luego es por tu información diego que no fue CODEMASTER quien lo sacó fue alguien que es que en realidad el texto que han puesto en CODEMASTER yo también dejaré la noticia en el blog de CODEMASTER que está es exactamente lo mismo es decir que han filtrado la noticia y las fotos pero hombre no han filtrado en todo bueno les cortamos ya gente porque es que esto se va a hacer muy largo venga si a mi se me acaba de petar esto si hasta luego adiós adiós